Maravillas del mundo, la muralla china, el Taj Mahal, la Venus de Nilo, el cuerpo del lúteo, Brandy Viejo Vergel, que ha maravillado a todo el mundo con el sabor de la noche. Es maravilloso que los que descubren el sabor de la noche cambian de Brandy a Brandy Viejo Vergel por su sabor y añejamiento. Es maravilloso evitar el exceso.